A las 9 de la mañana, seguimos en desayunos, vamos a la próxima entrevista que tenemos prevista para hoy. Se los decimos recién, la Cátedra de Neonatología de la Universidad de la República llevó adelante una investigación que reveló que uno de cada seis recién nacidos en el Hospital Pereira Rosel tiene faltante de vitamina B12 que se obtiene del consumo animal y más de la quinta parte de los bebés padecen deficiencia de hierro. Otro dato que reveló este estudio, que fue dado a conocer por una nota del observador es que la falta de nutrientes claves en los recién nacidos está vinculado a la mala alimentación de sus madres. ¿Qué otros datos reveló este trabajo? ¿Cómo se puede detectar la falta de estas vitaminas en niños y niñas? Vamos a conversarlo con los autores de esta investigación, la nutricionista Florencia Seriani y el neonatólogo Mario Morales. A los dos bienvenidos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo surge la idea de hacer este trabajo? Bueno, primero esto es una investigación de larga data, largo plazo. Nosotros en realidad como Departamento de Neonatología, como Universidad de la República venimos investigando este tema desde más de 15 años. La preocupación principal es en realidad el desarrollo infantil a largo plazo. Nosotros hoy sabemos que los primeros mil días desde que una mujer queda embarazada hasta los dos años de vida son fundamentales para el desarrollo posterior. Lo que no se logra en ese momento no se logra más. O sea, son las bases para el desarrollo posterior. Empezamos estudiando sobre tóxicos. En el 2012 ganamos el Premio Nacional de Medicina por nuestra investigación sobre alcohol, derivados de cocaína y la depresión materna y cómo influía sobre el desarrollo a largo plazo. Y interesados en ese tema y en la nutrición, investigamos este otro punto en realidad cómo la dieta durante el embarazo puede incidir sobre el desarrollo posterior. Sabemos que la vitamina B12 y el hierro son fundamentales para el desarrollo de las neuronas y de la comunicación de las neuronas, que son los cables que las unen, que es la mielina. En ese contexto fue que realizamos esta investigación junto con la Escuela de Nutrición, que es Florencia, es profesora adjunta de la Escuela de Nutrición, y el Departamento de Neonatología en esta ocasión. Y esos son los datos que obtuvimos y que nos preocuparon. La verdad es que no esperábamos en realidad, en principio, por déficit de vitamina B12 tan elevado. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los uruguayos tienen una dieta variada y consume productos animales. Y entonces tener, primero, que la mayoría de las mujeres que se atienden, que lo va a decir Florencia ahora, en realidad no logran el consumo mínimo de vitamina B12 durante el embarazo con su dieta. Que cuando miramos en el plasma, o sea, en la sangre de las madres, 30% en realidad no llega a los valores básicos de vitamina B12. Y cuando vamos al cordón del recién nacido, uno de cada seis, como decían ustedes, no llega, 17% no llega a los niveles básicos en realidad de vitamina B12, nos preocupó mucho. Quiere decir que en realidad lo que uno hace durante el embarazo, lo que uno come, cómo se alimenta, repercute sobre el nivel de vitamina B12 de la madre y repercute después sobre el nivel de vitamina B12 del recién nacido. ¿La investigación en sí mismo cómo fue? Nosotros lo que hicimos fue en realidad, la escuela de nutrición hacía una encuesta dietética a lo largo del embarazo y durante diferentes etapas en realidad hacía una encuesta nutricional que quien lo puede escribir mejor es después Florencia. Ahí haíamos una investigación en 133 madres que se incluyeron y sus hijos. Al momento del nacimiento sacábamos sangre de las madres y veíamos el nivel de vitamina B12 en ellas y después que nacía el bebé, del cordón umbilical sacábamos sangre y valorábamos el nivel de vitamina B12. Exacto. Y con respecto a la nutrición, lo que hicimos fue aplicar determinadas herramientas para conocer cómo es la ingesta de alimentos durante la gestación y en el puerper inmediato de esa mujer, haciendo énfasis o foco en aquellos alimentos fuente, en este caso de vitamina B12, que era lo que en esta última investigación nos interesaba más. Y bueno, a partir de eso fue que pudimos ver y constatar cómo es esa ingesta de alimentos, porque claramente la nutrición es uno de los principales factores ambientales que inciden en el desarrollo de ese embarazo, en la salud materna y en la salud de su descendencia. Eso está clarísimo. Claramente también es una sumatoria de diferentes cosas. Un déficit de un nutriente no es lineal con la alimentación, sino es multifactorial. Hay muchas cosas que están incidiendo. Bueno, dentro de estas la alimentación tiene un rol preponderante. Entonces, bueno, nosotros fuimos a buscar esa ingesta de estos alimentos claves, a ver cómo estaba, y lo que pudimos ver es que más de un 40% de estas mujeres no llegaba al requerimiento de vitamina B12 en su ingesta. ¿No llegaba antes de quedar embarazada o durante el embarazo? Durante el embarazo y en el puerperio fue cuando nosotros lo investigamos. Es claro que siempre hacemos énfasis en la importancia de la nutrición, no solo durante el embarazo, sino en la etapa pregestacional. Cuando hay una planificación del embarazo es como el momento ideal para poder incidir en toda esa etapa preconcepcional, porque entonces ahí ya estamos más seguros o dentro de todo un poco más tranquilos de que ese embarazo se va a poder desarrollar o va a estar acorde desde el punto de vista nutricional a lo que se necesita. Bueno, cuando no llegamos a la etapa preconcepcional y empezamos en el embarazo, bueno, obviamente hacemos la consejería durante la gestación para llegar lo mejor posible. ¿Es posible revertir en la madre embarazada el faltante de hierro si tiene una dieta donde justamente coma más hierro durante el embarazo? Bien, acá entonces tenemos dos factores, ¿no? Por un lado el hierro y por el otro lado la vitamina B12, ¿no? Son dos cosas que igual nosotros investigamos. En ambos casos claramente sí, si hacemos una dieta variada, con los alimentos adecuados y en las cantidades necesarias, por supuesto que podemos revertir esa situación. Ahora, cuando ya hay una deficiencia y esa deficiencia está en el bebé, bueno, claramente va generando como una huella, que eso va a generar consecuencias en el neurodesarrollo o puede llegar a generar consecuencias en el neurodesarrollo de ese niño a largo plazo. Entonces, es bastante importante, ¿no? No solo en el momento que quizás se pueda revertir con el fármaco, con la medicación necesaria, sino esa otra huella que va dejando en esa historia de ese niño. Ahí está, pero en el momento en el que se diagnostica en los niños, ¿no? En los bebés, si se cambia la alimentación, si se adiciona con hierro, en fin, si se toman determinadas medidas, ¿eso que faltó puede recuperarse de alguna forma o esa huella ya quedó? Puede recuperarse total o parcialmente según cuánto tiempo tenga la deficiencia y cuán grave sea. Como hablamos de dos cosas, hierro y la vitamina B12. La vitamina B12 en el adulto pasan muchos años para que se pierda el capital que tenemos guardado. A veces tres, cuatro años si no comiéramos ningún producto animal. Porque la vitamina B12, como decía Florencia, se adquiere con los productos animales. ¿Con todos? Está en todo lo que es carnes, rojas y blancas, en todo lo que es lácteos y huevo. Esas son las fuentes que nos aportan vitamina B12. Después están los alimentos fortificados y la suplementación. Pero con la alimentación es de origen animal la única forma de obtenerlo. Es el que tiene déficit de todo eso, digamos. Bueno, hay múltiples factores, decíamos. No es solo la ingesta de alimentos la que puede generar el déficit. Pero si es a causa de la alimentación, claramente viene de una alimentación deficiente en cuanto a estos alimentos. Otras razones que serían médicas. Exacto. Enfermedades por las cuales uno no puede absorber las vitaminas. En este caso concreto, con las mujeres embarazadas que ustedes analizaron, ¿fueron consistentes los datos de las dietas que ellas llevaban adelante con cómo les daban los análisis de sangre cuando estaban para tener? Exactamente. Por eso en realidad nos da la tranquilidad. Cuando uno investiga, en realidad uno siempre busca tener datos que sean consistentes y que tengan una línea de pensamiento. Por eso decía al principio, o sea, lo que Florencia encontró, la escuela de nutrición encontró con la dieta materna, se asoció con el nivel en sangre de vitamina B12 y con el nivel de vitamina B12 en el cordón umbilical de recién nacido. O sea, que hay una consistencia con los datos. Las personas que tenían menos vitamina B12 durante el embarazo, o comían alimentos con menos fuente de vitamina B12 durante el embarazo, tenían en su sangre menos vitamina B12 y les transmitían a su bebé menos vitamina B12 con el riesgo que eso implica. ¿Y cómo una madre puede darse cuenta si su hijo ya ha crecido, quiero decir, tiene faltante de hierro de vitamina? ¿Por una reacción que le cuesta aprender, por ejemplo, o tiene que ser estrictamente a través de un examen? La vitamina B12 en realidad, como decía yo, con el tiempo se va perdiendo. Cuando se ven los síntomas, cuando uno tiene un déficit de vitamina B12, la alimentación posterior, solo con leche materna o con otras fuentes que no tenga vitamina B12 se prolonga durante el tiempo, y aparecen síntomas, en la mayoría de los datos yo refería en realidad en esta disertación que hicimos, en realidad que estaba presente el periodista del observador, de experiencias de niños atendidos en la clínica de neuropediatría por el profesor Gabriel González, que esos niños a los 6, 8, 10, 12 meses empezaban a tener retraso de su desarrollo. Aquellas cosas que habían adquirido las empiezan a perder. Dejan de sentarse, dejan de caminar, son más lentos en su aprendizaje, tienen convulsiones, y eso se asocia con aspectos en la resonancia magnética, o sea, se ve una alteración clara que el cerebro se atrofia, disminuye el tamaño del cerebro. Estos niños cuyo diagnóstico no fue por déficit materno de vitamina B12 por esta causa, sino por enfermedades maternas que no absorbían bien la vitamina B12, en realidad mejoraron cuando se suplementó con vitamina B12 a ellos y a sus madres. Otro de los casos que aparece en la investigación es la deficiencia de hierro. Exacto. Y acá con Ana nos estábamos acordando, cuando teníamos bebés, que el hierro era algo que le teníamos que dar todo el tiempo. Acá la duda que se me genera es si a las madres se les está dando de forma gratuita este medicamento que es tan necesario para el desarrollo de los bebés. El hierro por pauta ministerial durante el embarazo debe ser suplementado en las mujeres embarazadas y después cuando nace el bebé, que era un poco lo que hablaban ustedes, también por pauta debe ser suplementado. Lo que pasa es que los requerimientos de hierro durante la gestación son muy elevados en la mujer. Entonces, por un lado está la suplementación, pero por otro lado la importancia de la alimentación. Y el hierro en la alimentación lo vamos a encontrar de dos maneras. Por un lado, el hierro proveniente de lo que es carnes rojas y blancas, que ese hierro se absorbe muy bien en el organismo. Y el hierro proveniente de, por ejemplo, lentejas, acelga, espinaca, que es un hierro menos eficiente en el cuerpo y que necesita de facilitadores que lo ayuden a absorberse bien. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la vitamina C, la acido ascórbico, ayuda a que ese hierro se absorba mejor. También la combinación con proteínas de origen animal en la dieta también ayuda a que ese hierro se absorbe. Y esto que describís, por lo menos por los seis primeros meses de vida del bebé, son consideraciones que debe adoptar la madre para generarlas en su cuerpo y con la leche materna darse al niño. Exacto. Durante el embarazo, esa mamá tiene que generar esas reservas y llegar a sus requerimientos necesarios, con la alimentación y con la suplementación. Y después, cuando nace bebé, la lactancia materna le transfiere a ese niño un hierro de muy buena calidad, que se absorbe muy bien. Entonces, durante esos primeros seis meses, una lactancia materna exclusiva es muy buena. Y luego una incorporación de alimentos adecuada. ¿Qué pasa con los primeros seis meses cuando no hay lactancia? Bien, cuando hay preparados para lactantes, también los preparados para lactantes vienen con el hierro agregado. Y la importancia de después la incorporación de alimentos a partir de los seis meses de forma adecuada, sin retrasar la incorporación de carnes y todo eso. De todos modos, esta investigación no es que sesgue la cancha a que es necesario siempre una dieta omnívora. Nosotros, en este caso, investigamos a estas 133 mujeres que van al Pereira Rosel y nos dio que solo una de ellas llevaba una dieta vegetariana y estaba suplementada con vitamina B12. Entonces, el resto llevaba una dieta omnívora. Nosotros no sabemos qué sucede en la población vegetariana de nuestro país. Eso no se estudió y no sabemos. Pero era la pregunta que te iba a hacer porque hay como una especie de auge de seguir ese tipo de dieta. ¿Lo ven como una complicación? No. Si está bien orientada y bien guiada y con una consejería nutricional adecuada, no tiene por qué haber problemas. El tema es cuando se toma esa decisión de retirar un alimento y no con otros alimentos suplantarlo. No se compensa. Exacto. No hay un asesoramiento médico necesario. A eso me quería referir. O sea, existe cada vez más preocupación por nosotros, por todas las personas, pero en realidad sabemos que la dieta y la alimentación repercute sobre nuestra vida al principio de la vida y al final de la vida. En realidad, por la aparición de cáncer y de otras enfermedades a largo plazo, diabetes, hipertensión, colesterol. O sea, existen enfermedades que se asocian con nuestra dieta a lo largo de nuestra vida. Y todas las personas están preocupadas por buscar los mejores alimentos para tener una mejor salud en la niñez y al final de la vida. Entonces, uno toma opciones, pero tiene que tener la información. Ese es nuestro trabajo, nuestra función como Universidad de República, brindar la información adecuada para que cuando uno elija una dieta, en realidad, que saca un alimento o que uno consume un alimento, cómo puede reponer los nutrientes a partir de otros alimentos, de una dieta balanceada o a partir de medicamentos o de suplementos. Entonces, en ese sentido va, digo, no es que en realidad tener una dieta vegetariana sea negativa si uno en realidad tiene el suplemento adecuado. Lo que uno tiene que saber es que en realidad la vitamina B12 solo viene de esos alimentos. Si uno opta por no comer esos alimentos, durante el embarazo tiene que recibir a través de medicación, sea por vida oral o a través de inyectables, la vitamina B12 para poder pasarla a su vez. Porque además en la madre, como decía, pasa mucho tiempo para que se note ese déficit, a veces años. Entonces, no es que el primer momento que uno deje de consumir productos de origen animal va a tener déficit, se va a ir prolongando con el tiempo. ¿Qué tanto pudieron indagar en las razones por las cuales estas madres tenían esa dieta? ¿En qué medida se debe a un factor cultural? ¿En qué medida se debe a una situación económica en la cual, por ejemplo, fuera más dificultoso comer carne? Bueno, nosotros evaluamos, tenemos que reconocer que en el hospital de Perro de Celse atiende la porción más desfavorecida de nuestra sociedad o los quintiles más bajos de ingreso para hablar desde el punto de vista económico. Entonces, uno tiene conciencia de que en realidad existe un motivo económico, pero además existe un motivo cultural. O sea, muchas veces no es solamente cómo con el dinero que tengo puedo acceder a esos alimentos, sino cómo me han educado para poder en realidad comer en forma adecuada. Digo, el problema puede aparecer cuando uno tiene una mala alimentación, tenga acceso al alimento o no. Nosotros sí sabemos y evaluamos porque es parte de las investigaciones y con qué población trabajamos. Con la población que tiene bajos recursos. Entonces, sin duda que eso tiene un valor, pero también la educación para lograr una mejor alimentación en todo el nivel de la sociedad. Por eso les preguntaba hoy cómo es el acceso de estas familias, porque si estamos hablando hace un ratito, lo conversábamos con los diputados, 22% de los niños de 0 a 6 años son pobres. Entonces, esa familia es pobre y posiblemente no puede acceder a un montón de las cosas que ustedes están hablando. Entonces, ¿la atención médica se le facilita o hay alguna política orientada a facilitarle la necesidad, por lo menos en cuanto a medicamentos que los bebés tienen que consumir? Sí, en las policlínicas y todo eso, tanto a las mujeres durante la gestación como al niño, el hierro, por ejemplo, en este caso, sí se le facilita. Es gratuito. Es gratuito. Lo que es cierto y lo que dice Florencia, que en la investigación anterior que hacíamos nosotros sobre el tema del hierro, es que también no todo lo que uno toma como medicamento se absorbe en forma adecuada. O sea, es necesaria en realidad la dieta en general y en realidad una mejor alimentación, también para absorber el hierro que tomamos como medicamento, porque aunque tomemos el medicamento no significa que vaya a pasar de ir con esta sangre. Y la hipótesis respecto a esta investigación, entonces, siendo que está esa política, ¿cuál es? Digamos, la política, se les proporciona el hierro, pero no se consume, se proporciona pero no se absorbe. En realidad son mujeres que no tenían un control adecuado. Digamos, por dónde va la explicación, siendo que está, por ejemplo, en el caso del hierro, esta política y aún así se encuentra esta deficiencia. Bueno, es claramente multifactorial, como decíamos hoy, ¿no? El hierro está disponible, pero hay muchos factores que inciden en su absorción, ¿no? Cómo es el consumo de este hierro por esta mujer, por ejemplo, durante la gestación. Y también hay muchos factores, por ejemplo, de intolerancia, ¿no? O que la mujer relata que no le cae bien el hierro o que no lo toma con la constancia necesaria para que haga... Eso dentro de otros factores. Hay mujeres que igual lo toman de forma adecuada y tienen bien los valores o no los tienen bien, porque esto, como decíamos, es multifactorial. No es solo ingiero el fármaco y ya estoy bien con los valores, ¿no? De todos modos, no fue el objetivo del trabajo evaluar la política pública. Entonces no podemos... No iba orientado a eso, entonces no podemos sacar conclusiones de eso particularmente. Sí, lo que sí en realidad, y esto es como médico, profesional y como universitarios, siempre nuestro objetivo es brindar la información adecuada de lo que está pasando para que se puedan tomar las decisiones adecuadas. O sea, conocer esto permite planificar mejor. O sea, mientras ustedes estaban haciendo la entrevista anterior, o sea, si existe en nuestro país un interés claro de toda la sociedad por proteger a nuestra infancia, esto nos lleva a decir, hay que protegerla también educando en cómo se come bien, cómo nos alimentamos bien para tener un mejor desarrollo y cómo brindamos los alimentos de calidad adecuada y los medicamentos adecuados para que estas situaciones se subsanen. Y cómo aquellas personas que deciden no consumir productos de origen animal buscan una suplementación adecuada. Porque uno muchas veces se encuentra, digo, yo soy pediatra, atiendo niños y mujeres, y muchas veces esta información no lo saben las mujeres que han tomado la decisión de decir, no consumo más carne con todo su derecho. Y la vitamina de obeso, a mí nadie me dijo nada. Entonces, también hay un trabajo, y en esto que ustedes nos inviten y hablar de esto lleva a la sociedad este problema. A veces la madre dice, no consumo más carne, ni mi hijo tampoco. Exactamente, sí, sí. Generalmente son como conductas familiares, ¿no? Digo, que tiene todo su derecho, porque en realidad está tomando una decisión adecuada, pero lo que tiene que tener es la información para decir, bueno, si no, saquemos la carne, cualquier alimento, si no consumo más vegetales, bueno, voy a tener que buscar en otro lado lo que me dan los vegetales. Bien. Florencia Seriani, Mario Morales, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias. Ahora, si les parece, nos arrimamos.